Buenos días a todos, es el ingeniero Javier Núñez Fierro, del sitio web lahuertaorgánica.com Bueno, como recordarán, hace unas semanas atrás, habíamos comenzado con el cultivo de melón La fecha fue algo así como el 6 de enero, 7, ¿no? El melón, por estos lugares acá, clima templado, latitud sur, de inferior sur A este enero se puede plantar, al igual que el maíz que está asociado Y acá hay asociadas unas plantas de tomate Espero, vamos a hablar de este tema, del melón, de cómo viene, su manejo Si les gusta el video, agradezco que den like, me gusta Suscríbanse para sostener el proyecto, activen la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que estamos colocando Estamos colocando videos a razón de uno diario aproximadamente Eso es bueno, por eso agradecemos que puedan suscribirse para apoyar este proyecto Darle me gusta, en fin, con la campanita Y cualquier duda o comentario lo dejan abajo En comentarios, sí, por favor O sugerencias o dudas, preguntas, lo dejan allí Vean la descripción del video, por favor, abajo Arriba les voy a dejar a la derecha la tarjeta Como para que vean el video de cultivo del melón Sí, vean arriba a la derecha, sí El cultivo del melón cuando lo comenzamos allá por el mes de principios de enero Estamos hablando que hoy es 29 de enero Y vean el crecimiento de las plantas Están plantas agrupadas de A2 Estas plantas Había algunas dudas sobre su poder germinativo Se hizo el test de germinación Para ver cuántas germinaban por cada 10 Tomadas al azar Y digo bien Y bueno, por las dudas igual Empleamos dos, por supuesto Tres semillas Y dejamos dos plantas definitivamente Vean el profuso desarrollo de las guías De esta cucurritácea Por supuesto que de igual familia Que el zapallo Zapallito, pepino Y otras más Como la esponja Que ya hablaremos del cultivo de la esponja La lufa como se llama El mate En fin Bueno Se hizo hincapié Bastante en lo que era La colocación de Much Para el control de sus malezas Porque realmente En estado inicial Mientras que no ha cubierto el suelo Como lo va cubriendo ahora Con sus guías Esta planta Se presenta como poco competitiva Con malezas como la gramilla El pasto que ven Que donde salió Se salió justamente El Much Están apareciendo Pero donde está el Much No hay señales Justamente De malezas Fígan que no Hay también asociados acá Unos cultivos de morrón Que vienen lento Destacar una cosa Mucha gente Me ha preguntado Por qué La aparición de las flores femeninas En las cucurritas Zapallo Zapallito En fin Todo eso Calabaza Sandía Melón Porque se ha demorado La flor femenina Recuerdan Que es la que tiene El huevito abajo Por ahora acá No se han diferenciado Claramente Esas flores Tampoco Se están apareciendo Las primeras flores Veanlo rápido Esta acá es una flor masculina ¿Sí? Porque no tiene Un huevito abajo Que es el ovario Que dará lugar Al fruto Una vez que Se tenga la fecundación Por la polinización Por ahora No constato Flores femeninas Le falta Más desarrollo La planta Tiene que alcanzar Además Un cierto Porte Desarrollo Como para Poder sostener El llenado de frutos Pero no me preocupa Por eso No me preocupo Por eso Porque estamos En fechas aún Así que Es cuestión de esperar Y que las temperaturas Acompañen Que recién ahora Están tomando Un cariz De temperaturas De verano Para este lugar Les menciono Que estamos Con lo que es El efecto De una niña Un efecto De una niña Moderado Algo fuerte Eso ha llevado A la seca Que tenemos Ha llevado A estas temperaturas Frescas Que bueno Estoy buscando Las flores masculinas Son todas masculinas Pero no veo Femeninas Por lo pronto Bueno Ya van a aparecer Cuando tenga El porte Adecuado La planta Vean que el riego También se efectúa Recién lo hice Hago hincapié También en el mulch No solo para Mantener la mareza Sino para mantener El agua En el suelo Fundamental Es un cultivo Que demanda agua Por más que Las raíces Puedan superar El metro y medio De profundidad De profundidad En muchos casos Aunque eso depende Del tipo de suelo En este caso Acá el suelo No es un suelo Profundo en sí Es un suelo recuperado Pero en sí Como tal Inicialmente Ese suelo No permitía No permite Crecimiento En profundidad De semejante Profundidad Pongámosle que pueda Ir en profundidad Raíz 50 centímetros A 80 Pero no más que eso Está cubriendo No se ven Problemas de plagas Por lo pronto De caracoles Que el caracol Este Es un animal Que bueno Que se presenta Como un peligro Para Las cucuritas En ciertas circunstancias Y bueno El cultivo Va Va bien Va a llenar Las guías Las estoy direccionando Hacia esta parte De aquí Que esta parte De aquí Tiene la pretensión De ser Lo que sería Un corredor biológico Para controlar Plagas y enfermedades Entonces En resumen Vean El efecto Del much Previniendo El crecimiento De malezas Es bien constatable Donde no está el much Hay malezas El riego Que con la seca Que tenemos Este El uso del agua Se hace más eficiente Por la aplicación Del much Hay que destacar Que este cantero Para tener Semejante desarrollo De las plantas Este Fue Dado a un Gran aporte De materia orgánica Por compostaje Que también Es fundamental No solo Por los nutrientes Sino para mejorar Las propiedades físicas Y para También Retener el agua En el suelo ¿Verdad? Y aportar nutrientes Por supuesto Bueno Acá quería mostrar El estado De situación De el cultivo De melón Para estas fechas En este cantero nuevo Un cultivo Bastante noble Acá En cuanto a las fechas Que se sembró Recuerden que el melón Ya se puede Comenzar a cultivar Para sacarlo Lo más temprano De posible Como primor En la segunda Quincena de octubre Cuando Estadísticamente Estamos De helada Esto es por acá Pero ustedes siempre Fíjense en el clima Que es fundamental Para sembrar En el periodo En el que Estadísticamente Son poco probables Las heladas Sobre todo Las heladas tardías Cuidado con eso Que puede hacer estragos Y se puede plantar Hasta aproximadamente Más o menos En clima templado En lo que es Digamos que Promediando El verano Hasta esa fecha Se puede hacer Un poco tanto Como lo que es El zapallito Y el suquiño Que puede ir Un mes más todavía Respecto Al cultivo De melón También el maíz Como pueden ver acá Se plantó recientemente En comparación Con aquellos Ya que si Se plantaron En la segunda Quince de octubre Que ven allá Al fondo Un girasol En fin Si les ha gustado El video Agradezco que den Like Me gusta Deito para arriba Suscríbanse Para sostener El proyecto Como les comentaba Activen la campanita Para recibir notificaciones De nuevos videos Compartan La agricultura Para todos Por supuesto Este momento complicado Cualquier pregunta O sugerencia Dejan abajo En la parte De este Comentario Si Y bueno Vean la descripción Siempre Es un gusto Es un gusto Que pasen bien Cuídense Y bueno Estamos acá a la orden Ingeniero Gerónimo Fierro Del sitio web LaHuertaOrganica.com